Vamos a conversar con Carlos Sueiro, que es titular del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, SUPARA, por esta nueva creación de lo que viene, ARCA. Sueiro Néstor Sula, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo es usted? Buenas tardes, buen día. Bueno, ¿qué significa toda esta reforma? ¿Afecta a los trabajadores? ¿Afecta a los sueldos? ¿A quiénes afecta? Mire, en principio, conforme hicieron el informe en su momento del oficialismo, el gobierno, eran dos objetivos. Uno era, obviamente, una reformulación del organismo, por un lado. Y el otro, con el argumento de que para ser algo más eficiente, más ordenado, más moderno, y también habla de despedir a tres mil y pico de personas. Obviamente, desde luego, esto generó una situación de conflicto, que estamos en conflicto en este momento, porque realmente, es decir, en este momento, despedir gente con los problemas que existen laboralmente, la falta de trabajo, realmente es una, es un, entendemos que es un agravio innecesario, y que no tiene razón de ser, porque no tiene el organismo una sobredimensión de personas. Al contrario, no hay una planta que esté sobredimensional, ni mucho menos. Es más, la planta actual del organismo es igual a la de diciembre de 2019. Lo que pasa es que siempre se anuncian estas medidas, diciendo que hay un montón de ñoquis, que está la cámpora, agitan ese fantasma, siempre, no, está la cámpora, está llena de ñoquis, hay unos sueldos estrafalarios, ¿qué es esto? ¿Es un discurso para acompañar reformas que no se pueden explicar? ¿Qué significa siempre esa bajada de línea como contra el trabajador? Son excusas, de alguna forma, para justificar unas modificaciones que, en definitiva, no sabemos cuál es la finalidad final. Porque realmente, no está sobredimensión del organismo, no tenemos ñoquis, porque son todo gente que está permanentemente concurriendo a su trabajo todos los días, no hay sobredimensión, y venir a decir que está lleno de gente de campo, porque, qué sé yo, es una locura, porque, la verdad, es una persecución política, es decir, que hay que echarle a la gente porque, de alguna manera, tiene vinculación con algún sector político. Es decir, en el organismo que hace muchos años que está, hay pensamientos de distinta naturaleza de gente que trabaja, pero eso no obstaculiza su función, ni su responsabilidad, ni su capacitación, ni su dedicación al trabajo. Entonces, la verdad, hay cosas que son realmente inexplicables, salvo que haya, de fondo tras fondo, otras cuestiones que, evidentemente, no se mencionan. Pero, sinceramente... ¿Y las hay? ¿Cómo? ¿Y las hay, digo? Sí, suponemos que las hay, porque nadie hace una reestructuración de esta magnitud diciendo que se prohíbe el salario de 27, 32 millones de pesos, no el personal del organismo, sino, justamente, los designados políticamente. Pero, la verdad, es raro, es raro este planteo, ¿no? No es ese el ingreso de la gente, ni mucho menos, nada que ver, al contrario, los ingresos de la gente, tenemos el salario congelado desde febrero de este año. Ahora, ¿algunas de las reformas que se proponen, Suero, llevan a una mejor eficiencia del sistema de aduana, del sistema de AFIP, del sistema de recaudación? ¿Alguna de las propuestas base a la eficiencia mejor o no? Modernización. No, lo que estamos viendo nosotros, con respecto, concretamente, a la aduana, que se están levantando controles, que se está promoviendo el ingreso y el egreso de mercadería, que se están quitando restricciones y que, evidentemente, seguramente, esta definición o esta decisión de política económica va a producir efectos nocivos en la industria nacional, por ejemplo. Es decir, se bajan aranceles, se están eliminando, se eliminaron unas cosas que eran los valores de referencia, cuando venía declarado un valor, tanto el importador como el exportador, la aduana tenía todos los valores de referencia que extraía del mercado y cuando observaba que el valor que se declaraba estaba por debajo del valor de referencia, evidentemente, formulaba una cuestión al importador o al exportador a los efectos que ajuste el valor. Y si no los ajustaba, lo que hacía era un proceso, obviamente, de análisis a los efectos de formular un cargo por esos recursos. Al eliminar este mecanismo, lo que se está haciendo, en definitiva, facilitar la sobrefacturación o la subfacturación de mercadería. O sea, lejos de hacer un control más lógico y eficiente y buscar la protección del ingreso de la mercadería y la recaudación, al revés, se facilita y después se va a hacer un análisis posterior, con tranquilidad, se llama un análisis ex post. Pero eso son medidas, realmente, que tienden, sin lugar a dudas, a facilitar la evasión, va a facilitar la evasión, porque si usted cuando está declarando un valor y cuando lo compara ve que el valor que están declarando está muy por debajo, muy por encima del valor de referencia del mercado, y le hace el cargo, le hace el planteo al importador exportador, y le dicen, no, ahora no se hace más así, obviamente, lo que va a suceder, la lógica que suceda, es que empiece a progresar la subfacturación o la sobrefacturación para la fuga de visa. Y hago una consulta con respecto a las importaciones, porque se han bajado algunos aranceles, con la intención de que bajen el precio de algunos productos importados, pero yo no veo, no noto que haya bajado, salvo los que no estén en alcance, los que como consumidor común, ¿bajaron algunos productos importados en sintonía con la baja de aranceles o no? No, 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 no se verifica eso, no, 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 no se ve que estén bajando los productos, no, 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 no se ve, es decir, cuando bajó el impuesto país, de alguna manera, ¿usted sintió la baja, el reflejo en los efectos de los bienes? No, por lo menos en los alimentos no, digo, pero a lo mejor ocurrió en la industria y nosotros los consumidores comunes no lo vemos. Sí, bueno, puede ser que esté ocurriendo, pero tampoco lo vemos nosotros. Si no lo ve el que consume, no lo vemos nosotros, no sé, es decir, no la ven. Claro, ahora, ¿cuál es el plan entonces a partir de esto? Lo que sí se ve es que con estas medidas se va a bajar la recaudación, la recaudación va a tender a bajar. Este es el tema, porque cuando recauden menos va a haber más ajuste, porque el gobierno está en este círculo vicioso, ¿no es cierto?, de equilibrio fiscal, entonces si baja la recaudación va a haber más ajuste, así el ajuste para siempre, entonces. Claro, bueno, pero por eso hablan del equilibrio fiscal, y el equilibrio fiscal, en la medida que se baje la recaudación, es decir, se va a desequilibrar la balanza y van a tener que empezar a ajustarla de un lado, de nuevo, entonces la verdad que no se entiende bien la finalidad política-económica de este tema. Creemos nosotros, creemos nosotros, que va a tener consecuencias y no buenas. Pero además, porque esto fuera poco, se la agarra con los trabajadores. Cuénteme, ahora que habla del tema de trabajadores, cuénteme cómo es el plan de lucha que tienen previsto entonces todos los gremios que forman parte de AFIP, o lo que pronto va a ser más AFIP. Nosotros no tenemos previsto para el lunes, martes y miércoles que vienen, jornadas de cuatro horas de paro, con apagón informático, el apagón informático que la gente no va a operar las computadoras, obviamente. Ah, no, no se va a poder abrir la página de AFIP. No, sí, la página de AFIP puede ser que se abra, porque tiene un sistema especial y autónomo, pero, evidentemente, lo que tengamos que trabajar nosotros con la computadora todos los días, nos vamos a, por el paro, justamente, si tiene un paro de actividad, nos vamos a trabajar con la computadora. Y el 30 hacemos un paro de todo el día, con presencia en el cual el trabajo, pero también sin operar los sistemas informáticos. Perfecto. Bueno, Carlos Sueiro, titular del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, su para. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, muy amable. Que siga muy bien, hasta luego.